Vamos al deporte, le parece, hablemos de un torneo importante que se viene para Concepción y que va a estar en las pantallas de TVU, un challenger de tenis. Javier Monsalves nos tiene más antecedentes. Javier, ¿cómo te va? ¿Qué tal Francisco? Sí, la Cruz de Campo, Bellavista y claro, hemos estado aquí en algunas oportunidades. Lo primero, lo que fue el anuncio de este challenger de Concepción, después ya la firma que daba al inicio o corroborada que TVU también va a ser partícipe importante de este challenger de Concepción en la transmisión que parte del 15 de febrero hasta el 21 del mismo mes. Te dejo con imágenes en vivo y en directo porque ya se comenzó a concretar este challenger con la pre-Quali. Alrededor de 48 inscritos y por supuesto que buscan un cupo para la Quali y después para el cuadro principal. Lo cierto es que hemos estado durante la mañana, hemos estado viendo el nivel, a muchos inscritos, a pesar de la pandemia, deberían haber sido alrededor más de 100 incluso a nivel de todo el país participando de este torneo, pero claro, la pandemia limita un poco la participación de los jugadores a nivel nacional. Tenemos, por supuesto, declaraciones de la asociación de tenis, que es parte importante de esto. ¿Quién nos dijo de lo que se está desarrollando? Bueno, escuchemos a sus protagonistas. Estamos en la etapa de la pre-Quali del challenger que se va a realizar el 15 de febrero y tenemos 32 jugadores en single y 24 en, perdón, 48 en single y 24 en dobles inscritos. Aquí sale uno clasificado para la Quali que se realiza el 14 y en doble el que gana sea directo al cuadro principal del challenger. ¿Eso comienza cuándo? La Quali del challenger es 14 y ya el cuadro principal empieza el 15 con todas las figuras que estamos esperando que lleguen con muchas ganas de verlos jugar. ¿Qué te parece el ambiente que se está viviendo acá? Exquisito, al ver escuchar la pelota de tenis se siente súper bien ver a los chicos jugando, ambiente de campeonato. Es extraño, estuvimos todo un año parados, entonces estamos felices de tener este evento. Bueno, ahí teníamos a Loreto Paineemil que también va a estar en los comentarios en la transmisión de TVU, así que claro, va a ser parte importante relatándonos sobre este mundo del tenis y este torneo que se desarrolla acá en Concepción. Conversamos también con los protagonistas, los que buscan ese cupo, algunos con ya años de experiencia, otros con no tanto pero que por supuesto suman minutos en cancha como diríamos en el fútbol, y que ven como es en este lugar una muy buena oportunidad. Escuchemos lo que nos dijeron los jugadores, los participantes. La verdad me siento afortunado, me siento afortunado de poder tener un torneo así en la región y nada, a darlo todo y aprovechar esta linda experiencia. Oye, es su mala experiencia me imagino. Sí, sí, de hecho es lo que creo que todos esperamos en este momento, sobre todo que la mayoría llevamos casi un año sin competir. ¿Qué te parece que se desarrolla acá en el Bío Bío y no en Santiago, siendo tú de Santiago, descentralizando un poco? Siento que es bastante bueno, le da mucha oportunidad a gente que de repente es de región y le cuesta un poco viajar. También nos cambia un poco el aire, sobre todo últimamente en cuarentena, tiempos difíciles. Claro, te mencionaba que algunos con algunos años de experiencia, otros ya con más de una década de experiencia, y conversamos con uno de ellos, una carta penquista que busca tener un cupo en el cuadro principal, por supuesto. ¿Qué nos dijo? ¿Qué destacó? Escuchemos lo que nos comentaba durante esta mañana. Muy buena la organización, sabemos que por el tema de la pandemia está muy complicado realizar campeonatos, el mismo tema de la gestión de los permisos, no es fácil, no es fácil conseguirlo, y también coordinar con todos los jugadores que vienen de Santiago, de otros lados, el mismo tema del transporte, el poder llegar acá a la región, creo que ha sido una gran labor por parte de la organización, y el mismo hecho de traer un torneo Challenger acá, creo que se merece unas felicitaciones. Bueno, ahí teníamos a Jordan Iturra, que es una de las cartas que suena y que destacaba el gran nivel, a pesar de que no hay tantos inscritos como podría haberlo sido si no hubiese pandemia, pero claramente supera las expectativas, y claro, todos declaraban que era una muy buena iniciativa, y ya sobre todo porque habían estado bastante tiempo detenidos por el tema del COVID, así que el tenis ya se vuelve protagonista acá en el video, video, Francisco. La tenis ya, importante esto de la pre-Quali, ya a lo mejor muchos han escuchado de la Quali, ya que es un proceso previo, una selección donde pasan los mejores, y finalmente terminan compitiendo con los más mejores, en los Grand Slam, por ejemplo, Javier, en los torneos grandes de ATP, donde evidentemente se reservan algunos lugares para tenistas promisorios, jóvenes que quieren abrirse camino, pero donde la mayoría de los participantes son tenistas que por ranking tienen que estar ahí e ingresan de manera directa. Este es un Challenger, un torneo ATP importante que se dispute en Concepción, que vamos a llevar hasta sus hogares por la pantalla de TVU, pero donde lo principal es ver a tenistas jóvenes, ya a tenistas que puedan convertirse en el futuro en un recambio, tan manoseado ese concepto, Javier, pero dejando aquello, tiene algo de realidad, porque el tenis chileno necesita nuevos exponentes. Se han dado pasos, y yo diría más que en el fútbol incluso, porque tenemos tenistas jóvenes muy talentosos, pero todavía son pocos, y falta camino para encontrar un nuevo Nicolás Mazún, Fernando González, un Marcelo Ríos, pero tenemos tenistas que están sacando la cara por Chile, sobre todo en Copa Davis, pero a ellos tienen que sumarse otros, y es parte de eso el objetivo de estos torneos Challenger, encontrar talentos. Claro, por supuesto, los Nicoyarri, los Garín, y los distintos amigos que pueden ir apareciendo en estos torneos. Lo cierto es que, claro, en la mañana había harto ambiente, en el sentido de que todos estaban muy emocionados de partir jugando, que ya pisaban la cancha, que competían, y que, claro, esperan, por supuesto, que sea un buen torneo en general, lograr ese anhelado grupo, también a la cual, y al cuadro principal, porque, claramente, es una oportunidad, también es una tremenda experiencia, y tenerlo acá en Concepción es espectacular. Todo lo destacaron, con todas las personas que conversamos en la mañana destacaban aquello, y, por supuesto, nosotros se lo vamos a estar llevando a través de las pantallas de TVU a partir del 15 de febrero. Harto deporte en TVU, tomando en cuenta el clásico de Vial Concepción, ahora el torneo de tenis, y seguramente en el año vienen más sorpresas. Estamos en medio de una pandemia, Javier, ¿todo en cuanto a protocolo, seguridad, está muy bien implementado? Sí, mira, nosotros desde el inicio, desde cuando tú llegas acá, ya toma de temperatura, el PCR negativo también para los jugadores, para el cuerpo técnico, bueno, va a ser mucho más estricto también cuando parta el cuadro principal. Nosotros tenemos puntos limpios en todo el recinto, también en el móvil de TVU, bueno, las medidas están todas, por supuesto, para que se desarrolle con normalidad esto, y no haya ningún riesgo. Lo cierto es que se ha preparado, la preparación ha sido de ya varios meses, no de las últimas semanas, sino que ha sido ya varios meses que se lleva trabajando, y hoy se ve concretado en la cancha con la competencia de la precualidad. Sí, la región del Biduido es una región donde han salido importantes tenistas. En su momento Adrián García, ¿te acuerdas, Javier? Ahora Tomás Barrios, si bien es de Chillán, región de Ñuble, pero somos zona hermana, ya tenemos las canchas del Club Bellavista, que pertenecen a la Universidad de Concepción, ¿cierto? El Club de Ténis del Parque Ecuador, algo se hace también en Talcahuano. De a poquito Javier, y acá ha tenido una participación importante en difundir el tenis Horacio de la Peña, un ex técnico del equipo chileno de Copa Davis, ex técnico de Fernando González, con muchas giras, en colegios, enseñando el tenis. Yo me acuerdo que cuando chico me pasaba en una raqueta y la pelota, no sé, la lanzaba a cualquier lugar, menos al otro lado de la malla. Y pasa que esa sensación e ignorancia de la raqueta de tenis la tiene mucha gente en Chile. Es decir, este es un deporte considerado todavía por muchos de élite, pero se está trabajando para que pueda difundirse un poquito más y que llegue a otros estratos sociales, donde puede perfectamente haber mucho talento. Sí, las oportunidades de hoy en el tenis no son las mismas de hace 10 años, es más accesible. Incluso el tema, por ejemplo, de la raqueta, recordemos hace 10 años, una raqueta no era un costo menor, teniendo en cuenta que no solo tienes una, sino que tienes que tener un juego completo. Hoy es un poquito más accesible, también viajar es un poquito más barato. Ante el tema de los torneos, como tú lo mencionabas, un deporte casi de élite, porque tenías que viajar mucho para poder sumar puntos, dar vitrina, y lo cierto es que hoy no es tan complejo como era antes. Entonces, claro, se hablan nuevas oportunidades y con ello también aparecen nuevos talentos que están escondidos muchas veces por ahí, pero que pueden ser este famoso recambio, que nos pueden dar grandes alegrías, como nos entregaron los nombres que tú mencionabas delante, los Mazú, González, los Ríos, los Karim. Entonces, claro, de estos torneos pueden aparecer aquellos. Mira, el tenis tiene la particularidad de que se puede desarrollar en varias superficies, en césped, arcilla, cemento, carpeta, en fin, y me gustaría en algún momento ver canchas de tenis en cemento, con las líneas marcadas en una plaza, por ejemplo, y que, no sé, las personas que quieran jugar puedan llevar su malla, que, por temor a que se roben la malla, tener los pilares para colocarla, los soportes, y yo te aseguro, Javier, que mucha gente jugaría tenis. Eso no se ha visto en Chile, pero yo creo que lo lanzo como idea y pudiese ser. ¿Por qué no? Está buena la idea, Francisco. Está muy buena, sobre todo porque, claro, te colocan la instalación y que inviertas en una malla, está bien, porque al final se le implementan, corres el riesgo que tú mencionas que puede desaparecer un día para otro. Pero si cada uno se preocupa de aquello, creo que sería un deporte mucho más masivo de lo que es hoy. Incluso para jugar en la calle, en una plaza, donde esté una cancha de tenis, que para mí es fácil de instalar porque es cosa de marcar las líneas, bueno, el perímetro, obviamente, que es grande, pero se puede hacer. No necesitas incluso la malla, necesitas una cuerda arriba, algo que te limite, que ponga una barrera para el paso de la pelota. Lo vamos a conversar con el Ceremi Loyola, en una de esas, ¿cómo sabes? Surgió la idea acá. Sí, puede ser. Nosotros con mis amigos colocábamos unos delineadores de estos de la calle cuando hacen construcción y esa malla de naranja, listo, solucionado. Uno jugaba a las paletas en la calle, me acuerdo, hace tiempo. Era muy entretenido. Aquí era como jugar tenis también. Javier, muchas gracias. Que estés muy bien. Hablamos. Chau, chau. Adiós.